Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Maximiliano Araujo suma un interesado del primer nivel en el mercado, el Flamengo. Y es que el aficionado del Toluca quiere por sobre todo contar con certezas claras sobre qué sucederá con el futuro de Maximiliano Araujo, para saber con qué plantilla afrontará el equipo la doble competencia de este semestre, donde se intentará poner fin a la sequía de trofeos, sin palabras oficiales más que del propio jugador que se expresó en los últimos días, dando su propia versión de los hechos. Los fanáticos no tienen seguridad de si poder poner en su equipo ideal al uruguayo, que mientras el mercado esté abierto tiene chances de salir de la institución. En este contexto, hace instantes se confirmó un nuevo equipo que puso sus ojos en el delantero, y se trata de uno de los clubes más poderosos de América Latina, el Flamengo de Brasil, que busca un atacante más para reforzarse antes de los octavos de final de la Copa Libertadores. De acuerdo al periodista argentino Uriel Lucht, especialista en mercados de fichajes y cercano a la representación del futbolista, los brasileños le hicieron saber del interés al entorno del jugador, preguntaron condiciones, y en las próximas horas podrían presentar una oferta formal de club a club. La postura de la directiva de los Diablos es clara y se mantiene. 20 millones de dólares, el valor de la cláusula de rescisión. Si Flamengo está dispuesto a desembolsar este elevado monto por el extremo charrúa, no habrá nada que hacer y se lo llevaría, pero deben invertir ese dinero. Por otro lado, después del intento del ST, Luis Siri SC, Toluca da un paso al frente, y hace una oferta formal por John Kennedy, San. El interés de Luis Siri SC llegó como un soplo de aire fresco. El equipo estadounidense, que buscaba establecerse en la MLS, vio a Kennedy como potencial para ser pulido. Las conversaciones entre los clubes comenzaron de manera prometedora, pero ¿quién dijo que las sagas de transferencia son simples? Mientras los estadounidenses seguían reflexionando sobre una oferta formal, Toluca, moviéndose con agilidad de un depredador, avanzó y presentó una oferta irresistible de 7 millones de euros. Por un lado tenemos al Fluminense, un club que necesita urgentemente reforzar sus finanzas. Por otro lado está John Kennedy, un joven jugador que atraviesa un periodo turbulento, con actuaciones decepcionantes y problemas fuera del campo. Para Kennedy, esta podría ser la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo, salir de Brasil, dejar atrás las críticas y la presión constante y enfrentar un nuevo desafío. ¿Y qué hay del ST Louis City SC? Perder a un jugador prometedor ante un competidor directo en un duro golpe, pero el mercado es así, implacable y lleno de giros. San Luis debe de buscar otras opciones. Desde enero, John Kennedy ha sido codiciado por varios clubes de todo el mundo, como el Real Betis, Krasnodar, Genk, Lodo Goretz, Braga, Toluca y más recientemente el ST SC Louis City. El único equipo que había hecho una oferta formal hasta ahora era el Lion, pero ahora Toluca parece haber puesto a todos estos equipos fuera de la mesa. Por último, ¿cuándo vuelve a jugar Toluca por la Liga MX tras el parón de la Leeds Cup 2024? El Toluca de Renato Paiva afrontará un mes de competencia internacional muy intenso, en lo que serán sus primeros partidos en la Leeds Cup 2024. A continuación, entérate cuándo será el próximo encuentro del conjunto escarlata en la Liga MX y qué día vuelve a jugar en casa. ¿Cuándo juega Toluca por la Leeds Cup 2024? Los Diablos Rojos se presentarán en el Sertamen Continental el próximo jueves 1 de agosto, fecha en la que se verán las caras ante el Chicago Fire de la Mayor League Soccer, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, por la segunda jornada del Grupo Oeste. En la primera jornada tendrá fecha libre, y en la tercera y última jornada de la ronda inicial se medirán ante el Sporting Kansas City, equipo que también milita en la MLS. Este juego tendrá lugar el próximo lunes 5 de agosto, también desde las 19 horas del territorio mexicano. En el cierre de la primera instancia, la reanudación de la apertura 2024 para el equipo de Renato Paiva será el próximo domingo 25 de agosto, cuando los Diablos Rojos reciban en el Estadio Nemesio 10 al Atlético de San Luis. Encuentro quedará comienzo a partir de las 12 horas, Ciudad de México, en lo que será su único juego el mediodía en este torneo. El equipo Escarlata se coloca en el quinto lugar del campeonato en puestos de playoff, con 8 puntos de 12 posibles, producto de 2 victorias, 3-2 contra Juárez y 3-0 contra Mazatlán, y 2 igualadas, 0-0 contra Chivo de Guadalajara y 1-1 contra Cruz Azul. El Toluca es uno de los invictos y acumula 7 goles a favor y apenas 3 en contra. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.